En el mundo de los videojuegos existen muchos récords y logros notables, pero entre todos hay uno que sigue sin batirse y es probable que nunca se logre superar, incluso es reconocido por el libro de los récords Guinness. Se trata de Víctor de León III, alias Lil Poison y es reconocido como el gamer profesional más joven de la historia. Nació en Nueva York y a los 3 años ya era capaz de jugar el NBA 2K, a los 4 participó en su primer torneo de Halo, ya a los 6 fue fichado por la Major League Gaming, obteniendo el récord antes mencionado. A la edad de 7 años participó en el torneo de Halo 2, donde participaron 550 jugadores y se ubicó increíblemente en el segundo puesto, perdiendo solo con su tío y entrenador. Actualmente Víctor no compite, en su tiempo fue una celebridad de los eSports en Estados Unidos, llegando a aparecer en televisión y siendo el protagonista de un documental producido por HBO. Pero ahora cuéntame tú, ¿qué te pareció esta historia? Y si el video te ha gustado no olvides comentar y suscribirte.